Bueno, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y esta vez me tenéis por aquí para traeros un vídeo de las compritas que hicimos en Lidl La compra, la maxi compra fue en Lidl Ya os dije que me está encantando últimamente, bueno, nos está encantando a los dos La compra en Lidl y ya os dije lo, bueno, pues lo que me parecía a mí el supermercado hace unos cuantos años Y gracias al Youtube, pues lo descubrí La verdad que viendo vídeos de Youtube, precisamente de compras de Lidl Estoy, estamos encantados, pero de verdad os lo digo que lo prefiero casi a Mercadona Mirad que Mercadona me gusta, pero es que Lidl es que me encanta Me encanta porque hay de todo y a unos precios es que todavía veníamos hablándolo Ya sabéis que yo paso de tique, voy diciendo sobre la marcha más o menos lo que cuestan Pero de todas formas como muchas cosas son oferta y muchas no Pues aunque os lo diga tampoco a lo mejor lo encontráis a ese precio Entonces bueno, a mí como no se me da también como a las demás utilizar el tique Pues lo que vaya saliendo y bueno, es más bien para ver, pues para dar ideas Como me decís muchas, que os doy ideas que tampoco se ve, no varío mucho Pero bueno, algo es algo, entonces bueno, es para eso Y otro poco en Carrefour, ¿por qué? Porque tenía lo del cheque ahorro que os comenté en un vídeo de la tarjeta PAS Pues yo no compro absolutamente nada en Carrefour, muy poco, muy poco Porque compro en estos sitios, Lidl, Mercadona y poco más Y el cheque ahorro simplemente lo gasto en Carrefour Que no sé quién me decía, a ver, estamos hablando de cosas diferentes Yo estoy hablando de la PAS para pagar a débito Vamos, lo que es en el momento y nada de crédito, ni nada financiado, ni nada Yo eso no sé cómo funciona, ya os lo digo Pero a débito pagas en cualquier tienda, en cualquier gasolinera, en cualquier sitio que tú gastes En un restaurante, en cualquier cosa, pagas con la PAS Y a lo largo de los tres meses siguientes te viene un cheque ahorro Sin haber gastado nada, simplemente tú vas acumulando Pues el 1% en determinadas compras El 8% si echas gasolina en la gasolinera de ahí del Carrefour Bueno, determinadas cosas Y teníamos acumulados, bueno, porque hicimos, ya sabéis, hicimos la compra del móvil Del iPhone, del reloj, de la silla, del crío Vamos, gastos de estos que vas, el viaje a Madrid Que vamos acumulando y tenía un total de 38 euros 37,90 o algo así ¿Qué pasa? Que fuimos al Carrefour y gastamos eso Entonces es para lo único que voy a Carrefour Que no sé quién me decía que si no comprabas en Carrefour Que no te acumulaba nada la tarjeta No es así, acumula en todos los sitios donde compres De hecho yo no compro nada en Carrefour, salvo que vaya a gastar el cheque ahorro Que para quien no lo sepa, en gasolinera no vale Porque fuimos a echar gasolina yo al Carrefour Y no valía Bueno, de todas formas, como en esa gasolinera te dan el 8% de lo que gastes Es que es una pasada, o sea que genial Bueno, pues empezamos con lo del Lidl Que este vídeo va a ser un poco eterno Así que nada, a quien les guste los vídeos largos Pues a ello vamos Voy a empezar, pues por orden y por toda la porquería que compramos Que vamos a tenerlo, bueno, pues en el cajón para los críos Para cuando nos apetezca que quedamos en casa Que últimamente, claro, con niños somos más caseros Y bueno, cogimos más de la cuenta Pero bueno, es en plan, pues para tener ahí Como en plan reserva por cualquier cosa Y empiezo Con los trisquis, estos trisquis o no sé cómo Sí, trisquis se llaman Que son como sabor a barbacoa Bueno, son como, no, son sabor a barbacoa Y la verdad que tienen un sabor de esto fuertecillo Que están buenísimos Y esto para cualquier pisco labis La verdad que está que te mueres Siguiente Estos riquis Riquis, riquis Estos son como unos palitos con sabor a queso Me imagino que imiten a los risquetos A los panojitos, todo eso Bueno, pues por ahí Unas cortecitas Que no sé a quién se las vi el otro día en un vídeo Las cortecitas estas a mí me encantan Lo paso muy mal al tragar Porque parece que se me quedan aquí Como decimos aquí en Asturias En el garguelo, atravesados Pero cuesta como tragarlas La verdad Pero ese sabor así Al principio la primera Como que no me convence mucho Pero luego es un vicio Así que nada Esto para como un vermutín o cualquier cosa Genial No sé a quién se las vi Y me las recordó Voy a cogerlas Así que nada, muy bien Más porquerías de estas Puro colesterol Ya lo sé en esta casa De momento el colesterol no hay Y bueno, ya os digo Que no es para comerlo todo en el mismo momento Ni mucho menos Es para tener ahí Por si viene alguien Para los críos Cualquier cosa Bueno, las tiritas estas de maíz Que son como los fritos Nunca los probé Todo esto la verdad No lo probé Excepto estos Los tristis de barbacoa Que están muy buenos Lo demás no lo probé Y unos doritos Que bueno, estaban ahí también Y bueno, nos gustan La verdad que a esto No le hacemos asco a nada Así que voy a meterlo en el cajón Esperar Aunque salga un poquitín Este no Que está lleno de bolsas Que tengo que recoger Aquí No sé qué os pasa a vosotros Pero tengo un cajón acumulado Y lleno de bolsas Porque como siempre se nos olvida Somos un desastre Para lo de las bolsas Tenemos los cajones llenos de bolsas Y vamos a comprar siempre Sin bolsas Un desastre Y me da una rabia Que me muere Bueno, siguiendo con porquerías Pues lo mismo Para los críos De vez en cuando Pese una chuche Cualquier cosa Bueno, pues estos regalices Que a mí el regaliz La verdad que me gusta mucho A la niña también O sea que bueno Yo creo que Pues gominolas de siempre Estas de Haribo Que saben muy bien Y la otra vez había comprado Estas también de Haribo Haribo O como se diga La furtísima Que están riquísimas Son como súper naturales Estas Te saben Pues ya va la formita De no sé De la presa De la mora Del limón De la naranja Y son como mucho más naturales Que las gominolas De toda la vida Entonces Tiene un toque ahí Que después de cenar Siempre me tomaba una Y parece que Bah, no sé Como que Como que presta Entonces bueno Van para el mismo cajón Vaya que me confundo Luego ya si eso Lo coloco un poco mejor Y ya está Bueno, sale por aquí Una bolsita de esta De anacardos Y cacahuetes Bueno, pues lo típico Los martes La cría lleva Frutos secos a clase Y bueno Pues para de vez en cuando Algún fruto seco Que son muy sanos Más cosas Las tiritas Bueno, tiritas, sí Las lonchas Estas de pavo Que estaban de oferta Y no me acuerdo Cuanto Pero estaban como 30 céntimos más barata Puede ser Uno y pico Pero no sé El pico La verdad que no sé Soy muy mala Para esto Mira que lo miré allí Pero vamos Bueno, pues Uy Ah, pensé que unas eran normales Pensé que estas eran normales Y esta braseada Y resulta que son las dos braseadas Pero unas de pollo Y otras de pavo Así que bueno Nada, genial Pues para tener ahí Estas cocinas Tres, cogí Y muy bien Así que voy a aprovechar Y lo meto en la nevera Que total Voy metiendo Y voy organizando Que está vacía Fijaros No sé si la veis desde ahí Pero aparte De que tal Está medio vacía Así que esto Voy a colocarlo Aquí De los embutidos Voy a bajar Los huevos para abajo Bueno, si alguien me dice Cómo colocarla en la nevera Si tenéis algún truco O algo Porque bueno Los huevos los voy a poner aquí Y este queso Ahí Bueno Luego Está vacía completamente Vamos Así que nada Bueno Los anacardos los dejo ahí Zumito de naranja Este lleva pulpa Yo lo buscaba sin pulpa De estos así como De este cartón Que parece que son como Un pelín más naturales Aunque nada Pero no lo encontré Sin pulpa Así que bueno Cogimos este Y bueno Lo suelo hacer de naranja Pero como no vi allí Las naranjas Pues Voy a poner el tomate Este para arriba Ahí O aquí Donde las salsas Bueno Pues eso Como no encontré el otro Pues cogí ese Más cosas A ver si no tiro el trípode Porque está todo aquí En medio Que vamos De embutido Para los Bocatas De los miembros De la familia Aunque bueno No son mucho de bocatas Pero de vez en cuando Sí Lomo De la marca esta De Real Valle La verdad que me gusta Bastante Todos los embutidos Nunca los había probado Hasta este año Yo creo Ya os digo Y súper bien El chorizo de pamplona Este que está Buenísimo Pero buenísimo Y El El salchichón Que también Está muy rico Vienen así Dos packs Vienen No sé cuántos gramos Vienen ¿Dónde vienen? Son sin gluten Por si a alguien le interesa También Y Bueno Que me da igual Que me vuelvo chiflada Buscando aquí Yo no sé por qué Estas cosas Como la caducidad Me vuelvo chiflada Buscando Los Estos Y es que Jolín Me cuesta mucho Porque no piensan En la gente Que tiene problemas Visuales Oh Jolín Mira bien aquí ¿Ves? 200 gramos Por dos O sea Dos paquetes De 100 gramos Total 200 gramos Bueno pues voy a guardarlo También Y eso Aquí El del pavo Bueno Va cogiendo Forma la nevera Bueno Más de estos Quesito Provolone picante Este lo habíamos cogido Una vez Es súper fuerte Y además Te deja un olor En el micro O sea Lo que es la cocina Cuando lo haces Pero vamos Como si fuera No sé cómo deciros Pero queso curao 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 De esto que huele fuerte A mí porque me encanta Lo que es el queso El olor no tanto Pero bueno El queso La verdad que lo vale Picante Pues no es que pique Es simplemente eso Que es como si fuera Un queso tan curao Pues como que Notas ahí En la garganta Pero me encantó La verdad Y estaba Lo cogí Porque estaba De oferta El normal No lo encontré Lo que es el redondo No lo encontré Y este estaba 2.49 Creo recordar Con el cartelito Naranja Así que bueno Repetimos Porque nos gustó A los dos Y nada A ver El quesito Para aquí Bueno esto voy a ponerlo Donde los lácteos El quesito Para ahí Bueno A ver A ver Bueno ya que sale aquí Voy a decirlo Aunque no tenga mucho que ver Cogí unas toallitas Desmaquillantes De estas de 100 Nunca las probé Ya me diréis como van Y ya sabéis que yo Con las de Las de Bifaz Que son 40 unidades 1,50 euro Esta es la verdad Que ni lo miré Las necesitaba Y las cogí No sé quién oí Que iban muy bien No sé si son estas o otras El caso Es que a mí las de Bifaz Me fueron súper bien Pero ahora como que Me da pereza pedir a Primor Porque sé que si me engancho A la página Acabo pidiendo más de la cuenta Entonces no voy a pedir Por unas toallitas Así que lo siento mucho Pero bueno Cogí estas que vienen 25 El precio ya os digo Que no sé lo que es Voy a ver a qué huelen Porque como las tengo que abrir ya A ver No sé cómo irán Porque a mí ya sabéis Que me hacen mucha reacción Por esta zona Que la tengo muy sensible Y las de Bifaz No Es que son ideales esas Así que quien vaya a pedir a Primor O quien vaya a Primor Que coge esas Que coge esas toallitas Porque No me huelen a mucho No A cremina Así que bueno El olor bien Bueno eso por ahí Más cosas A ver si no tiro el trípode Un pack de natillas De estas variadas Pues llevan Las de vainilla normal Las de vainilla con galleta Y las de chocolate Para tener un postre diferente Ahí Están muy bien de precio Que ahora no recuerdo Pero están muy bien de precio Las natillas del líder Para la zona Los postres Bueno Más cocinas Esto ya Para desayunos Y para tal Cuando yo suelo hacer algo De repostería Entonces bueno Es más sano No quieras que no Comer algo de repostería Echa en casa Que sabemos lo que le echamos Que si algún huevo de casa Que si bueno Cocinas Pero cuando no hay Cuando no tengo tiempo Y cuando no tengo ganas Lógicamente Pues cogí esto Entonces que pasa Estaban las magdalenas Estas cuadradas Estas también son las únicas Que me gustan Las otras así redondinas No me gusta nada Me saben muy Muy artificial Pero estas Estaban a 45 céntimos No sé cuánto es el precio real Pero bueno No sé si al 50% Yo creo que sí Y bueno Trajimos dos paquetes Y Miré la fecha de caducidad Ahí Que no me acuerdo Pero vamos Que se acaban Sobre todo como las pille David Que se acaba Pues medio paquete De una sentada Así que bueno Eso por ahí Después Los panes de leche Que estos estaban normal A 99 Creo Y cogimos dos Porque estos vuelan también Ahora el crío Además le gustan bastante Ya digo que No suelo darles estas cosas Porque son puro colesterol Pero sí que es verdad Que las suelo comprar En cada compra De estas grandes Porque al fin y al cabo Pues bueno Se acaban comiendo De una forma a otra Entonces bueno Para rellenar El armario De los De los desayunos Las magdalenas No sé cómo colocarlos Luego lo coloco mejor Pero es que si no No me va a caber Eso Y espera Hablando de desayuno También volví a repetir Con estos bizcochitos Que estaban tan de moda Y eso Con esta parte de chocolate Y esta de bizcocho Y la verdad Que estaban muy buenos No empalagan nada Y bueno Pues repetimos Muy bien Nos gustó a los dos A los críos No les dio tiempo No les dio tiempo A los críos A probarlo Porque la verdad Que los ventilamos Así que nada A ver Más cosas Esto va a ser Un pifostio Yo os lo digo Porque según sacaba Las cosas de las bolsas Vi cosas como repetidas De andar cada uno Por un lado Cogiendo Bueno Él se cogió Las galletitas estas Que le gustan mucho Estas tipo cookies Y están ricas Pero bueno A mí no es una cosa Que me motive exagerado Pero bueno Están buenas esas Mis yoguritos de vainilla Que seguían estando de oferta En vez de a Están 10 centimos más baratos Yo no me acuerdo Si estaban a 85 En vez de a 95 Sigo diciendo Lo que no yo he probado Estos yogures Que los pruebe Creemosos a más no poder Trae 25 gramos Más que un yogur normal Tienen un sabor Muy rico a vainilla Es que son deliciosos Son súper baratos Y el otro día Mirando las calorías Y tal Bueno viene aquí Pero por 150 gramos Eran como 150 calorías A ver Es un yogur Y es bastante Porque otros traen No sé Ahora mismo las calorías Que tiene un yogur 45 por ahí Es bastante Pero bueno La diferencia de sabor A uno simple De esos desnatados Es mucha Entonces bueno Si cenas un yogur De estos Con una pieza de fruta Hombre Podías cenar un yogur Pero bueno Un yogur desnatado Quiero decir Pero esto Te llena un poquitín más Y es como más postre Más placer Así que nada Esto es recomendadísimo Y cogí otro pack Que no sé por dónde está ¿Dónde está el otro pack De vainillo? Dios mío Ahora un buen crom A ver Bueno Por ahí saldrá Voy a meterlo en la nevera Bueno Aprovecho para enseñaros estos Que volvimos a repetir Con estos de sabores Así más para los críos naturales Todavía tengo Los subí para casa de mi madre Porque suelen comer allí Y bueno Todavía hay bastantes Y bueno Cogimos estos de sabores Pues para variar un poco Y eso que a Daniela Cuando le digo Que si quiere yogures Y tal Me suele pedir los naturales Así que Bueno Por una parte mejor Voy a poner el queso ahí Estos ahí Y los otros de vainilla Aparecerán cuando quieran Bueno La cosa va De chocolates Lo que os digo Esta vez No sé Ya sabes que yo suelo pasar Un poco de chocolate Pero hay veces que voy a comprar Y me paso por los chocolates Y digo Va Pues una uncina así Después de cenar O cualquier cosa Más que nada Porque Ya no es por estar a dieta Ni no estar a dieta Es porque hay veces Que pues eso Con un yogur Como que te quedas así Como un poco de Y digo Va Pues me voy a proponer Que cuando tenga esa gula ahí Cojo una uncita de chocolate Y no me decidía por cuál Y estos de esta marca Y esta cajita así de cartón Me chiflan Entonces bueno Cogí el chocolate Con frutos secos Que no me acuerdo Si lo probé o no Pero este chocolate Está delicioso Ya os lo digo Y el de avellanas Que este sí que lo cogí Y estos están buenísimos ¿Qué pasa? Ah bueno Y cogí este también El negro con naranja Que también me apetecía mogollón Y es que yo no sé Si me pasa hoy Hoy en el trabajo Bueno Fue un día bastante tristón Así porque nos marchó El secretario Que estaba de sustitución Y bueno Marchó para su juzgado Y estuvimos ahí un poco En plan morriña Llorando un poquitín Y nos trajo de regalo Unos bombones Unos bombones Que estaban buenísimos Y mirad que yo no soy de chocolate Y tal Pero bueno Si me lo ponen delante Yo lo como Yo no soy de esas personas Que si no me gusta Este tipo de bombón Soy capaz de tener Cuatro cajas delante Y dejarlos ahí No, no A mí aunque no me den más Si lo tengo delante Lo como Y la verdad que estaban muy buenos Y no sé Estamos un poco deprimidas hoy Y compramos el chocolate Entonces bueno No me decidía Y cogí este negro también con naranja Que el chocolate con naranja Me encanta Pero ¿Qué pasa? Bueno no sé dónde está el resto Pero hay más Sí Aquí Y yo no sé si habrá otro todavía Que David también fue por libre Íbamos con el crío pequeño Y bueno Fue por libre Y entonces él Se cogió otros dos Menos mal que no coincidimos Chocolate intenso Que a mí este no Este va a ser para él Bueno lógicamente lo cogió él Y Me atragando Y chocolate con leche ¿Esto qué es ecológico? No lo sé No vió esta marca nunca Y es así como muy estrecho No, no lo pone Chocolate con leche Bueno Tienen tantas Uy Tienen tantas marcas De chocolate Que bueno Al final yo creo que nos juntamos aquí Creo que no hay más Pero Tres Cuatro Cinco tabletas de chocolate Así que nada Esto lo voy a meter aquí Donde los postres Tengo que colocar en ese armario Porque ya está El prove Bueno Mantequilla Para las tostadas Me la voy a meter también en la nevera Os estoy mareando Pero bueno Así total Hablamos un poquitín Aquí tengo esto Que lo paso para arriba El queso ahí ¡Calla! Davidro Ahí Bueno Unos puerros Por fin algo sano Unos puerros Que tengo ahí zanahorias Compramos Ahora os las enseño Patatas también Y bueno Cogí los puerrinos Estos para hacer un puré Pues básico De patata, zanahoria y purro Que me encanta Luego le echo a veces Un poquitín de carne O algo Pero bueno En principio así solo Es que me encanta ese puré Así que nada Esto lo dejo aquí Donde las verduras Y con la zanahoria Más cosas Bueno Estaba dando oferta ¡Uy! Madre Voy a romper la vitro Estaba dando oferta Las salchichas estas Las vienesas De pavo Y de pollo Me volví a confundir Bueno Estaban las dos Creo Estaban No me acuerdo Vamos Pero estaban con el cartelín naranja 45 puede ser No lo sé Bueno El caso es que Unas salchichinas Así para un día Que no te apetezca Hacer mucha cena O algo Los críos Cualquier cosa así rápida Bueno No son sanas Pero bueno Unas salchichas De pollo Y pavo En realidad En muchas dietas Las meten Así que no son Las típicas Frankfurt Que puedas decir Va yo que sé No entiendo mucho de eso Ya sabéis que pasa un poco Hamburguesas del Lidl De estas Que son de vacuno No probé unas hamburguesas Tan ricas en la vida Yo no sé que llevarán Y si paso de investigar Porque al fin y al cabo Es carne picada Y la carne picada Sabe Dios Pero bueno Estaban al 30% Y estas hamburguesas Ni las de Mercadona Ni las de Ni las de la Limer Cada aquí y tal Que tienen buena fama Ni las del Carrefour Ni las del Alcampo Estas Y es que es que me encantan No puedo Me encantan Me encantan Y voy a dejarlas fuera Porque así Se cenan cuando Cuando toque Dos botes De garbancitos De estos Que ahora cogí el vicio El otro día Hice un cocido En la pota esta En la olla programable La metí con verduritas Con un chorizo Una morcilla Un poquitín de 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 tocino De esto que viene en Mercadona Que viene con pan guasturiano Bueno pues eso Todo a cocer ahí Con su caldito Que luego le eché unos fideos Y tal Y me quedó un cocido espectacular Y esto se lo eché Pues como 10 minutos Sí Lo metí como en los 10 últimos minutos De cocción Porque como ya están cocidos Para que cogieran el sabor Y es espectacular Así que bueno Tengo ahí los Estos de Los garbanzos De De bolsa De toda la vida Pero esto me soluciona muchísimo Porque claro Como se me olvida poner El remojo Pues entonces Eso Y estos los voy a poner A la esquina Tengo que hacer Un Una limpieza Bueno limpieza no Pero colocar cosas ahí Tremenda Bueno Más cositas Pan de sanguí sin corteza Que al fin y al cabo Es el que más le gusta A la peca Aunque bueno Come la corteza Pero al final Como que se llena antes Y a mi yo Le estoy cogiendo ya el gusto A este Y bueno 99 centimos creo Está bastante bien Está muy rico Y bueno Este como estaba Al 30% Que es el integral O cereales Que pone aquí Sin corteza integral Me encanta A mi casi que me gusta Más este que este Pero bueno Como estaban los dos ahí Digo bueno Uno para David Y otro para mi Al 30% Así que genial Así que los dos por ahí A ver si me cabe Madre mía Esto parece Voy a venir a comprar Que venga alguien a comprar Aquí en vez de la tienda Porque vamos Bueno Más galletitas de estas Cogí estas Que me dio hoy por el chocolate Y os lo digo Chocolate con naranja Que nunca las comí tampoco Pero como pone soft cake Yo me imagino que sea Una especie de bizcochito blandito Con un poquitín de naranja Ahí Y el toque de chocolate Así que bueno Por cambiar un poco Y por tener Algo diferente Y bueno Las voy a poner ahí A ver Tengo que buscar un sitio Porque es que ya no No me cabe nada Más cosas Las patatas De las que os hablaba Una bolsa de 6 kilos Estaba de 4,50 A 2,50 Así que Suelo comprar menos Porque en realidad A lo mejor se me pierden Pero bueno Estos tenían bastante buena pinta Están bastante blanquinas Y muy bien Y por 2,50 ¿Qué queréis que os diga? Huevos La zona de los huevos Estos son Los cogió David Bueno si me cogió la talla L Que es los que más me gustan Y bueno Él si cree más en esto De gallinas en el suelo Vamos criadas en el suelo Que si camperos Que si tal Yo ya os di mi opinión Yo no creo nada de eso Cuando apenas en Ya os lo dije mil veces Pero cuando en el pueblo En la aldea de mis abuelos Que apenas hay Para consumo propio Así Lo que es dejar a la gallina Por ahí suelta Que tienen que condimentar Con algo más No sé si es maíz O lo que sea Se me olvidó preguntar Dije que lo iba a preguntar Pero cuando apenas Hay para consumo propio Para vender Yo creo que mucho menos Entonces yo soy muy Increíble la paeso Bueno cada uno Que tenga su opinión Pero yo lo siento Pero me lo tendrán Que demostrar Y lo digo también Porque la otra vez Se me olvidó Por ejemplo Se de muy buena mano Los quesos de gamonero Que son aquí tan Tan famosos Vamos el cabrales Y el gamonero Pero bueno Hablo del Del gamonero Porque Bueno mi familia Tiene Tienen cabañas En los lagos De Cobadunga Y antiguamente Bueno pues los pastores Y todos Se quedaban allí Hacían los quesos En la cueva Y demás Y eso es lo que son Los verdaderos Gamonero Del puerto A ver Estoy hablando Del conocimiento Sin estar Lo que es Que me toca de cerca Pero sin estar Metida en faena O sea Tampoco penséis Que soy una experta aquí Y que a lo mejor Meto la pata en algo Pero bueno En la esencia no Entonces que pasa Que hacían Pues bueno De aquella Estaban casi todos Los pastores allí Pasando el verano Y hacían Pues casi todos Hacían queso Y bueno Tampoco es el de gamonero Específico Pero bueno Para poneros el ejemplo Y que pasa Que hoy en día El queso gamonero Pues igual está 50 y pico euros El kilo La verdad que lo merece Está buenísimo Ese queso Pero a lo que voy Muchos te venden El queso gamonero Como si fuera El del puerto 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 Y es que no es así Te están vendiendo El queso del puerto O sea El queso del valle Que es la zona de abajo No del puerto De arriba Te lo están vendiendo A precio De como si fuera El del puerto Puerto Cosa que ya casi No existe Porque hay 4 o 5 pastores Que se dedican a eso Y bueno Cuando quieres un queso de verdad Pues por ejemplo Nosotros cuando queremos Un queso gamonero de verdad Se lo tienes que encargar A un pastor de los conocidos Entonces Quiero decir que Si no hay casi Porque casi no hay producción No va a haber para venderla Por ahí en plantar Pues yo Tengo esa opinión ¿Qué queréis que os diga? No sé si me explico muy bien Porque Delante de una cámara A mí no se me da bien Pero bueno Hago lo que puedo Que yo creo que me entendéis Que no Que yo creo que la mitad De las cosas nos engañan Pero bueno Bueno Estas infusiones Digestive Que son de manzanilla Menta Y anís No sé Las vi ahí Digo las cojo No las cojo Porque luego tengo ahí Lleno de 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 infusiones Y sí que tengo rachas A veces por la noche De tomarme una infusión Pero hay otras que Igual pasa un mes Y no te pruebo uno O sea que bueno Por ahí Pero bueno Tienen muy buena pinta Queso light tierno Que cogimos este esta vez Porque estaba con el cartelito naranja No me acuerdo de cuánto Siempre os lo digo lo mismo Tengo muy mala memoria Para los precios Pero sí que en el momento Me fijo Y si me parece muy caro Pues lo dejo Pero bueno Este estaba súper bien No sé si uno 99 Es que no lo sé Ahora mismo La verdad Pero bueno Ese quesito por ahí Los lácteos del Lidl A mí me encantan Así que no creo que me defraude esto Pero bueno Más yogures En este caso Los griegos Naturales Bueno pues por cambiar un poco Los yogures griegos Ya están muy buenos La verdad Ahí van Voy a ponerlos aquí encima Pechuga de pollo Delantera Ya sabéis que me encanta esta Para hacer Sale más baratina Que a 5,60 Pero yo creo que estaba de oferta También Por eso la cogí Sí tenía el cartelín arriba En vez de aquí Lo tenía lo que es Arriba del congelador Esta partida en trocitos Ya visteis la receta Del pollo Con almendras Sin almendras Porque se nos olvidó comprarlas Pero trae Sale muy bien Está muy rico Muy tierno No trae apenas Así mucho blanco Ni nada Viene limpita No sé Me gusta muchísimo esta También Yo os digo Que las carnes del Lidl A mí Me están Sorprendiendo Y bueno No cogí Más carne Que esa Uy Porque estaba de oferta Y la verdad Que tenemos el congelador Lleno Así que No cogí Bueno Esto ya no sé Ni dónde lo voy a meter Porque está medio derretido Esto se lo cogió David Es un Anda tiramisú Helado de tiramisú Y será tipo panacota O algo así No lo sé Tiene buena pinta Pero voy a metérselo ahí Porque está ya El pobre Que no sé ni si me cogerá Sí Abajo Tenemos ahí carne Pescado y de todo Y no compramos Porque bueno Los tomatitos Los tomatitos estos Que no son los cherry De siempre Son El de cóctel En rama No sé Pero a mí los grandes Como que no me gustan Me gustan más estos Que son como más manejables No Los cojo Los corto a la mitad Los paso por la sartén Si hago carne Si hago pescado Cualquier cosa Y los paso un poquitín Por la sartén Porque yo No sé si lo sabéis Pero me enteré hace poco Que el tomate Es mucho más sano Si le das un pase Por la sartén O algo así Vamos Lo que es cocinado Más que crudo No sé Que suelta como una especie De Pues la Esto que lleva el tomate Que nunca me sale el nombre Pero bueno Que se absorbe mucho mejor Por el cuerpo Por lo visto Si se pasa por la sartén Así que yo casi siempre Lo suelo hacer A la plancha Y estaba bien 1,89 creo que era Y bueno Pues el tomatito por ahí Eso os va a hacer eterno el vídeo Ya me diréis Pero bueno Más fruta Platanitos Que estaban a 1,89 creo Las fresas A 1,69 creo También Una bandejita de estas Más cosas Cogió David Tres o cuatro Tres croissants De estos Que yo los probé Una vez hace mucho tiempo Porque la verdad Que en el Lidl Que tenemos aquí al lado No hay lo que es La zona esa de panadería Y en el de arriba Si que la hay Entonces bueno Cogió estos croissants Y croissants Con napoli Son rellenos de chocolate Sí No sé Bueno lo cogió él No me digáis Pero bueno Que la bollería esta de Lidl Está muy buena Solo que a mí no me gusta Cogerlos así Porque parece como que se ponen Si los dejas por mañana Ya están todos revenidos Que no me dan más Pero bueno Otro zumito de estos De naranja Que están en la zona de nevera Y estos también tenían El cartelito naranja Pero no sé decir Porque este sí que lo cogió él Porque quedó ahí eligiendo Que si el de grosella Que si el de no sé qué Al final cogió el de naranja Bueno Bueno esperar Otros dos zumitos de estos De relax Y vital Pues parece que le gustan Porque yo no los probé Y van desapareciendo Y cada vez que vamos Los repone Así que bueno Este es el de valeriana Y este es El de magnesio Se nos está cuidando Bueno Esto también lo vi Con el cartelito naranja 2,49 Creo que era 2,79 Ahora mismo no lo sé Canelones de foie Y trufa Esto tiene que estar Buenísimo Esto de foie y trufa Me volvió loca Y al verlos digo Y como estaban con el cartelito naranja Digo yo voy a probarlos Tienen que estar Riquísimos estos Bueno Más fruta Una bandejita de kiwis Que esta estaba Había como 4 o 5 clases Pero los que ponía Que estaban de oferta Eran los de la cestita Que bueno Viene así Los toqué así Están bastante bien Están en su punto No están ni muy maduros Ni muy verdes Y no me acuerdo el precio Pero estaban baratos Baratos No me acuerdo Pero muy bien Así que bueno Fruta variada Porque pienso cenar Últimamente Fruta y yogur Varias veces A ver si lo cumplo Más cositas Con toda la mierda Que hay aquí Con toda la mierda Que hay aquí A ver quién cumple eso Bueno el tomate Que siempre me gusta Echar un chorrín Bueno pues si hago pastas Y hago Bueno cualquier cosa Y bueno Por tener siempre Estos packs ahí Vienen muy bien Estas galletas también Que son tipo napolitana Nunca las pruebe tampoco Pero están buenísimas Con la canalita por encima Y más que nada Es bueno pues eso Para los críos Y eso si a veces Estaba un poco repunante Sobre todo el pequeñín Le das una galletina Se entretiene ahí Aunque no la acaba nunca Pero bueno Pues eso Más que nada por eso Ahora Los dos botes Cogí dos botes de garbanzos Y ahora cogimos dos botes De lentejitas de estas Lo mismo Tengo las lentejas normales Pero si se me olvida Poner a remojo Mismamente cojo estas Una patatina Las pongo ahí A cocer un pelín Con un poquitín de chorizo Y está Riquísimo Así que nada Por comer legumbre Vale A ver Bueno me voy para acá Porque claro Al posar las cosas Ocupa toda la encimera Dos láminas Dos paquetitos de estos De láminas de gelatina Porque quiero hacer un postre Lo mismo Leche condensada A ver El postre No sé lo que lleva Tengo que investigar Es que el otro día Fuimos a comer los del trabajo Y la verdad que bueno Vamos a volver este jueves Vamos a instaurar Las comidas del curro Los jueves Yo creo Por lo que dijeron Y por mi encantada Que bueno Fuimos a comer a un sitio Y nos pusieron de postre Tarta de naranja Nunca la habíamos probado Y yo pregunté Tarta de naranja Digo Tiene bizcocho Porque si llega a tener bizcocho Paso Pero dijo No, no Es tipo así como flan Y tal Le digo Tarta de naranja Y que pasa Que pedimos todos Tarta de naranja Y nos encantó Estaba deliciosa Nunca la habíamos probado Era una especie de tarta De queso Pero con un toque de naranja Pero naranja natural Nada de esto artificial Sabía zumo de naranja Entonces bueno No nos atrevimos a preguntar Lógicamente la receta Que igual y nos la dicen Pero bueno Yo indagando el otro día Por internet Vi un montón Que no me convencían Porque exactamente igual No eran de presencia Pero bueno Yo tengo que buscar Y yo no sé si llevar algo De leche condensada Entonces lo cogí La gelatina Por supuesto Tiene que llevarla La cogí Bueno eso La leche condensada Que a mí esto A muchos os gusta Con el café y tal A mí esto me sabe Demasiado dulce Y no Pero bueno Por si acaso lo lleva La quiero tener Y que más No de postre Yo creo que ya no hay más de eso Bueno Unas uvas que cogió Que dijo que tenían buena pinta Uva de esta morada Nada Vamos a tener aquí fruta Que ya Espero que no se nos pierda Ah sí Lo que os decía Para lo del postre ¿Dónde está? Que me falta Ah Aquí Dos tarrinas de estas De queso De queso blanco Porque yo O lleva leche condensada O lleva queso de este Lógicamente O lleva las dos cosas Así que bueno Dos tarrinas de esas De queso blanco Y cogí también No tiene nada que ver Pero bueno El ajo granulado este Que estaba 10 céntimos más barato A 39 Y ya os digo Que es que me encanta Sustituí el ajo Mira que yo usaba ajo Para todo Y ahora lo sigo usando Pero sin andar pelando Sin andar partiendo Y sin nada Esto es una auténtica gozada Y tiene el mismo sabor Así que 39 céntimos Más cosas Y así está acabando esto Bueno Latitas de De los calamares Estos en salsa americana Que cada vez nos gustan más Y os lo digo Es que me encantan Estas latitas Tienen un sabor espectacular Con una patata frita Una patata cocida Un arroz blanco Pasta incluso Es que no sé Tienen un sabor tan rico Tan rico Que es que mirad Que yo los comía Hace tiempo En casa de mis padres Y tal Se comían así De vez en cuando Y eso Pero es que No me gustan tanto No me gustaban tanto Como esta marca Es buenísimo Esto del Lidl Es que no sé Ni el precio ya No lo sé Pero es que me da igual Me da igual Porque están exquisitos Bueno Un bote de mermelada También de melocotoga En este caso Que cogió David También para las tostadas Con la mantequilla Y eso Y por último Del Lidl Los otros yogures De vainilla Y el postre Arroz con leche Que le apeteció a él Aunque bueno Yo A mí esto Que viene envasado No me suele gustar Ninguno Pero Es más fácil Hacerlo en casa Bueno más fácil Si lo haces a mano Es complicadillo Pero si lo haces En la Thermomix Es una gozada Y con leche entera Es que sabe Exactamente igual Vamos No merece la pena Hacerlo Estar ahí horas Y horas batiendo Así que Muy bien A ver Pongo aquí esto Ay que se me enganchan Los yogures Ay Joli Pues yo pensé Que iba a llenar la nevera Y todavía no está llena Ah bueno claro Me falta por meter aquí la mitad Ay madre como estoy Bueno Pues ahora lo que os decía Fuimos al Carrefour Porque teníamos esos 37 y pico por gastar 38 euros por gastar Y bueno Cogimos Esta ya la desocupé Ahora un poquitín Bueno no Pensé Iba a hacerlo Y se me olvidó Estaba mirando Y yo no Va a ser que no Bueno esta de Ibarra Que viene con un nuevo Iba a desocuparla De hecho la tengo ahí abierta Con un nuevo dispensador Y bueno Este aceite Así para las ensaladas Y tal Tiene un sabor muy bueno Y bueno Nos gusta tener esta botellita De cristal Pues para eso Para los aliños Así que por ahí Estas que ya las estuve Metiendo en su sitio Las de la central De charastorina En el pack de seis Y la verde Que es la mía La desnatada Que me encanta Ya lo sabéis Y la roja Que es la que utilizo Bueno Para los crios Para los biberones Y para la leche De ellos y demás Y ahora Como necesitábamos A mi en Carrefour La verdad que no me gusta Mucho comprar Ya os lo digo Y como teníamos eso Para gastar Aparte de la leche Y eso Pues bueno Quisimos coger Pues para reponer Lo que son bebidas En la despensa Que siempre queremos tener Y bueno Pues eso Entonces Cogimos Unas latas de tónica Siempre está bien Tener una tónica En casa Bueno Pues para Tomarla sola Cuando estás así Un poco pachucho Simplemente porque Tiene el set o te apetece O para los gintonis Así que Unas tónicas Por ahí Después A ver Eh Pasamos por donde Las pepsis Y bueno Vimos esta que llevaba Lima Y dijo David Vamos a probarla A mi Yo esta paso de probarla Porque a mi las Coca colas Con limón Y todo esto No me va Así que esta de Lima Me extraña que me guste Pero bueno La corrió por ahí Y yo cogí Bueno Nos voy a enseñar todos Cogí como 6 botes De esta pepsi De Peximas De Vamos la cherry La de cereza Y cogí unos cuantos botes Pues para tener A él este no le gusta Pero a mi si Y el otro día Se lo vi a A Caeja Eh Te lo vi a ti No se si por Instagram Si claro Porque Youtube Creo que no tienes De momento canal Y no se Se me antojo Otra vez Y digo Voy a por ellas Que me apetece Y bueno Cogí eso Pues deben ser 6 Otras 2 De momento salen 5 Igual cogí 5 Ahora bueno Voy a ir sacándolas Porque al fin y al cabo Vale Y después se cogió David 2 2 cerezas Uy 2 cerezas 2 cervezas De esta Rattler Que son Ámbar No se que diferencia Hay con las normales No se Ahí lo veis Yo la Rattler normal La probé y me encanta Y bueno esta No se que diferencia Hay Ámbar No se Bueno pues cogió Dos botes de esto Para probar Y cuando salíamos Estaba lo que es El bonito este De De Ortiz No Son de Ortiz estos No Palacio de Oriente Y bueno Estaban a Al 70% La segunda unidad Y cogimos pues Como tenía que reponer El atún El bonito Yo aquí Aunque sea atún Bueno esto es Un tal caso Es bonito del norte Esto Pero bueno Yo llamo Bonito a todo Aunque sea atún Claro Eso Es la manía De eso Bueno pues cogimos Todas estas latas Que la segunda unidad Estaba al 70% Y salía como a 53 centimos O algo así Así que bueno Aproveché Y listo Después También necesitaba Eh Haría el Porque ya sabéis Que utilizo El El VIP Express Que es mi preferido A día de hoy Pero para la ropa blanca Y eso Como estoy viendo mucho Lo de Nicole Y su mundo Últimamente Que por cierto Hablando de ella El otro día Que estaban comiendo Y estaban hablando De las cajeras Hoy me pasó Nos pasó lo mismo En el Lidl Estábamos poniendo todo A la vez Entre el crío El carro lleno Y tal Estábamos poniéndolo todo A la traga Ahí en la caja Y la cajera empezó A pasar Y cada uno Estábamos corriendo Como para un lado A ver Porque es que parece Que te pones nervioso Parece que todo el mundo Te lo va a coger Parece que vas a estar ahí Un año Y los que vienen detrás Están esperando Y no sé Lo paso muy mal Pero bueno Eso Hablando de Bueno ¿A qué vino eso? Si os estaba enseñando El Ariel Y lo del VIP Ah que bueno Por lo de Nicole Y su mundo Así que veo A Marian O Marian No sé como Supongo que sea Marian No lo sé Y estaba hablando Bueno pues eso De los diferentes detergentes Y tal Y digo bueno Pues voy a coger El Ariel Este que es específico De niños y tal Para la ropa así blanca Las sábanas y demás Y Y luego tengo el VIP Pues para la ropa de color Así que bueno Por cuidar un poquitín más la ropa Y la verdad Que el Ariel Antes era mi preferido Ahora parece que lo cambio Por el VIP La verdad Pero bueno Para la ropa blanca Así que me voy a quedar Con el Ariel Así que nada Lo cogí Y después como os digo Más bebida A ver Estaba de oferta El cas naranja A 3 euros Las 9 latas 1, 2, 3 Sí 9 latas A ver donde lo pongo Y El cas limón Lo mismo A 3 euros Las 9 latas Pues lo mismo Para reponer Y tener ahí en la despensa Por si viene alguien O cualquier cosa Así que por ahí Y por último Ya de todo Estaba de oferta También Que no sé hasta Qué punto Son ofertas O no Pero bueno Cogimos el pack De 24 latas De Coca-Cola Light Que es la que más nos gusta Y estaba No sé si salía Ay, ahora mismo No lo sé Lo que valía El bote 64 64 puede ser Bueno Entonces es caro ¿No? Porque a cuánto vale La lata de Coca-Cola Ay, ahora mismo No lo sé Pero bueno A ese momento Lo cogimos Y ya está Y nada Esas son las compras Que hicimos en total No sé cuánto llevo De vídeo Porque desde aquí Ya no lo veo Pero bueno Que espero que os hayáis Entretenido Y nada Que me contéis A ver si hacéis Estas macro compras Si son mejores Yo creo que así Ahorramos Y os digo Todo esto del Lidl Nos salió por 95 euros O algo así Y jolín Aquí hay como Para 15 días Yo creo Si entre fruta Y un montón de cosas Yo creo que Desayunos y demás Laterío Cosas para congelar Embutidos Hay como para 15 días Guapamente Porque luego Carne, pescado Y os digo Que voy comprando por ahí Y tenemos el congelador Con ello O sea que Yo creo que se ahorra Porque así No entro nunca A un supermercado Si hacemos la compra El día Si hacemos la compra O sea Día a día Yo creo que se gasta más Porque siempre Tras algún capricho de más Y es que lo tengo comprobado Entonces Haciéndolas así grandes Parece que es como Una burrada en el momento Pero es que tú En realidad Vas sumando Todas las comprinas pequeñas Y al fin y al cabo Gastamos más De lo que debemos Así que bueno En principio Estamos contentos Con hacerlo así Con el Lidl Mucho más Toda esta barbaridad Te la compras en Mercadona Y dejas ciento y pico largos Y en Carrefour ya ni te cuento Por mucho tres por dos Que hay ahí todo Yo creo que salimos perdiendo Así que no lo sé Depende Pero bueno A nosotros así Ahora mismo Nos está yendo genial Con el Lidl Y con la compra gigante Así que guay Y nada más Espero que os haya gustado Y que nos vemos en el siguiente Un besito Ah y por cierto Muchísimas gracias A todas las que os suscribís Que venís de parte de Eva Muchísimas gracias a ti Guapa Y nada Que te voy a decir Que lo que me dijiste En el vídeo de recomendaciones Es que es recíproco Ya te lo dije Desde que te descubrí Vamos Estoy continuamente Viendo los vídeos Los de microondas Me encantan Es que me relaja Oírte hablar Te veo tan sumamente natural Segura de lo que dices Y todo Que es que me encanta Y que nada Muchísimas gracias a todas Y nada Ahora sí Nos vemos en el siguiente Chao